Estamos en el sector de los talleres, la parte tercera, donde les han entregado bajo documento a algunos señores mecánicos, los cuales el día de hoy se encuentran preservando el terreno que les toca a cada uno de ellos, algunos se han dormido con sus camas, están detrás de los talleres en el sector del bloque 5 Ciudamajes, donde como ustedes pueden ver, las casas detalladas, este área, lo han preparado justamente para la segunda etapa de los talleres que se encuentran en el sector de Ciudad Máje de la Colina, al costado, frente al bloque 5, frente a la quebradita, ahí se encuentran estos terrenos que hoy lo han justamente ya en razón de preservación, lo están preservando, esta área que ha sido ya coordinada con la municipalidad distrital y las áreas de funcionarios, quienes han justamente ya coordinado para la preservación.